Música Una de las cosas que estoy descubriendo recientemente y perdónenme por lo absurdo que es pero me costó muchos años comprenderlo hace muy poquito que lo he comprendido es que la vida es vida ¿Saben qué significó para mí eso? Significa de repente que mi vida en ningún momento tiene la intención de fastidiarme que mi vida no me esconde una situación para cuando yo sea feliz ¡Cataclanca! ponerse en medio de mi vida y acabar con ello descubrí que mi vida no me odia que mi vida no quiere que sufra ¿Cómo? ¿Que mi vida no quiere que yo sufra? sin embargo estoy sufriendo en mi vida todos los que estamos aquí tenemos una cosa en común y es que estamos viviendo una vida estamos viviéndola la única pequeña dificultad que estamos experimentando es que somos nosotros los que intentamos vivirla a ella tienes que ir para allá vida para allá así que me encuentro a mí mismo viviendo una vida de la que me estoy quejando constantemente me estoy quejando constantemente de lo que ocurre en mi vida y no me doy cuenta de que cuando me quejo de mi vida estoy evitando vivir y cuando uno evita vivir está muerto un curso de milagros es un código binario que nos dice que o estamos vivos o estamos muertos o amamos o tenemos miedo o somos felices o estamos escondiéndonos o o o o estamos dentro de una vida de la que nos quejamos y no confiamos en ella no confiamos en que nuestra vida tal cual es ahora nos esté ofreciendo todo lo que necesitamos por eso seguimos buscando incluso observa buscamos en la vida del otro a ver que hay en tu vida que le falte a la mía ¿cuánto sufrimiento genera eso? ¿cuánto sufrimiento genera eso? estamos viviendo una vida y no sabemos cómo vivirla somos esencialmente puro amor y no estamos amando no estamos haciendo nuestra función oh oh yo estoy en este mundo he venido a servir yo quiero saber cuál es mi función en el mundo amar ya ya pero y además ¿qué? ¿qué más se puede hacer? hemos visto a lo largo de toda la mañana algo básico y es que en el momento en el que yo encuentro o me encuentro con alguien que no es amable es decir al que yo considero que no puedo amar lo que estoy viendo en él son mis motivos por los cuales no quiero ser feliz ¿quieres probarlo? piensa en alguien de tu vida en alguien por quien no sientas amor infinito a lo mejor te cuesta mucho encontrar a alguien no le importa tómate unos segundos busca a alguien solo una persona una persona que tú recuerdes que digas a este no he hecho un congreso de perdón y wow he perdonado un montón pero cuando llego el lunes ¿de dónde vienes? del congreso de perdón ah que bien menos a aquel aquel tiene una función muy concreta en tu vida es mostrarte tus obstáculos a la felicidad vamos a hacerlo un segundo piensa en esa persona o puede ser una situación una situación que no amas obsérvala y ahora observa los pensamientos o las sensaciones que tienes que te impiden amar completamente esa situación estamos mirando directamente a la única solución posible que existe soltar nuestras ideas acerca de lo que nosotros pensamos respecto a cualquier cosa perdón ¿saben qué ocurriría si un árbol en invierno empieza a perder sus hojas y empieza a ponerse nervioso por eso? ocurriría que en primavera no saldrían más hojas no saldrían flores porque el árbol necesitaría terapia los árboles no hacen eso los árboles confían se entregan ¿han visto la experiencia de una hoja seca? donde nace toda alegre en un árbol se abre empieza a hacer su función de absorber el sol para pasarle esa energía al árbol y de repente no sabe por qué le restinden el contrato y empieza a secarse a secarse a secarse a secarse a secarse hasta que llega un momento en el que está aún aguantándose de la rama y ¡ah! pueden sentir la experiencia de esa hoja donde el viento la acompaña a una nueva vida no te preocupes ya está yo te llevo no te llevo no te llevo no te preocupes ya has hecho tu función ahora vas a hacer otra es una pasada ¿cuál es? es componerte ¿de componerme? sí no te preocupes porque tu función es darle energía al árbol y desde el suelo descompuesta vas a poder hacer lo mismo solo ha cambiado mi forma solo ha cambiado tu forma tú no eres la hoja tú eres tu función ¡ah! ¡ah! yo no soy mi cuerpo no soy mi función sí ¿cuál es? amar ¡ah! 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 ¡ah!